¡Ey! Ahí está él. Ya está corriendo el tiempo ya. Está bien, mamá. ¡Leo! 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 ¡Él es Leo! ¡Él es Leo! ¡Él es Lion! ¡Ey! ¡Qué helado está! Samuel le tiene miedo al agua. Nos vamos a echar un clavado. ¡Go pues! ¡Vamos a yjaros! ¡Lo acerquen! ¡Para que salgamos bien! ¡Te asustaste! ¿Se asusto? ¡Ah! ¡Está ahí en la! ¡Jaja! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah, está esa buena! ¡Se, está bien! ¡Se, está bien! ¡Ah! ¡Aig! ¡Ay! ¡Ah! ahi esta samuel no me vas a pagar o que? allia esta adrian nadando cuantos minutos ya? 9.30 dice no pero ahi te va marcando ahi dice 9.30 ahi 9.30 dice 9.30 puede acercar tambien ya sabes ya ya se como acercar Pancho ahi 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 se lo saca los dedos ahi 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 como anda mojando ahi 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 ¡Gracias!